De acuerdo y ahorita vamos. Mire, le voy a contar la última. Ya le habíamos dicho en la otra ocasión que esto de la independencia pues es una actitud de cada quien. Porque puede ser alguien que no haya pasado por ningún partido político ni tenga afiliación y sea el menos independiente de todas las personas. Entonces yo creo que aquí la respuesta está en que lo demuestran mis 40 años como juzgadora profesional en los que nadie me ha impugnado, ni siquiera me ha dicho que alguna de mis sentencias tiene un viso de estar resolviendo a favor de una persona porque ideológicamente comparto alguna cuestión. Ahora, por otra parte yo creo que habría que tomar que la constitución no nos exige que no tengamos ninguna ideología ni forma de pensar, simplemente me pide que sea independiente en la función, en el cargo. Y en eso, pues senadores y senadoras y todos los que están aquí, no tengo más que ponerles de prueba mis 40 años de impartidora de justicia, en los que no he tenido queja ni señalamiento, en los que se me reconoce como una persona realmente independiente y además diría que cada vez que ha sido necesario en mi Estado decir algo cuando se vislumbra alguna injerencia del Ejecutivo, he estado pronta a señalarlo. ¿Estamos bien hasta ahí o alguna otra cosa? Sí, bueno, luego la otra. Bueno, contra las reformas constitucionales, pues no procede que sean impugnadas. Aquí no sé si usted tendría que estar viendo con lo que presentaron de la acción de inconstitucionalidad, pero ahí era en cuanto a eso. A ver. Espero. Mi pregunta de fondo es la siguiente. La tomo de Parlamento abierto, pero aprovecho para planteársela. ¿De qué sirve haber logrado en la Reforma Constitucional de Derechos Humanos que se establezca en el artículo primero de la Constitución un principio de progresividad que básicamente lo que establece en sentido positivo es que todo cambio tiene que ser para dar más derechos humanos, pero en sentido negativo es que está prohibido quitar derechos humanos ya adquiridos. ¿De qué sirve si después el legislativo va a poder hacer una reforma y por más que esté señalado en el artículo primero que no se puede dar marcha atrás a derechos humanos? Pues lo hace. Entonces, mi pregunta a usted, entiendo que es un caso atípico, es cómo hacer valer ese artículo primero, cómo hacer valer ese principio de progresividad que ya está establecido en la Constitución. Sí, el principio de progresividad está establecido en la Constitución, pero yo creo que la dificultad ahí la tenemos en que luego tomamos nada más de otros estados, tomamos las reformas y no pensamos en que las leyes tienen que aplicarse en México. Ahorita usted me recuerda así como cuando yo estudiaba y mi maestro decía, el Código de las Obligaciones Suizas es lo máximo en Suiza, pero en otro país no necesariamente. Entonces, si se refiere, porque aquí recuerdo que usted hacía alusión a lo de la prisión preventiva. Sí, bueno, sí, el artículo primero de la Constitución mexicana es porque dice que los derechos humanos deben de observarse, que todas las autoridades tienen que observarlos sin ningún prejuicio, sin necesidad de ser un tribunal constitucional y que entonces una de las cualidades que tienen los derechos humanos es que sean progresivos, como usted lo señala, que si hoy tengo derecho de salir hasta la calle, pues mañana no me digan que nada más puedo bajar de aquí del podio, pero creo que en eso no estriba ningún problema cuando son así las cosas. Las cuestiones son, bueno, por ejemplo, yo creo que son los que usted quiere, es de que la progresividad en Querétaro lo estamos viviendo. Hubo una reforma de que se redujeron las pensiones porque se puso de ahora en adelante un tope a las pensiones. Y entonces se ha estado combatiendo por todos los trabajadores del Estado, bueno, por varios que ya se van a colocar en la situación y que ahora en lugar de recibir la pensión que antes les daba la ley, ahora van a recibir menos. Y también lo hicieron porque tenían que a los 28 años podían ya pedir su jubilación y con la reforma que se hizo a la ley lo mandó a 30. Al inicio los tribunales federales estuvieron negando los amparos con base en que, bueno, pues sí estaba ese derecho, pero todavía no lo adquiría. Es decir, como no había completado sus 28 años, no estaba en el supuesto de ya tenerlo adquirido. Yo también tuve que ir al amparo por eso, pero yo ya tenía mis 28 años en exceso. Entonces, yo sí gané el amparo. Pero les platico que ya a últimas fechas ya van cuatro amparos que se resuelven en el sentido que usted necesita escuchar. Que sí, puede que sí, sí se violentaron los derechos humanos y que todas las personas que estaban con la vigencia de la ley anterior de 28 años debiera de respetárseles los 28 años. Entonces, como en todo esto del derecho, pues siempre hay argumentos para un lado o para el otro. Y ahí tenemos la prueba. Aquí yo creo que se trata en cada caso de ponderar cómo es, cómo están las cosas. Por ejemplo, si usted veía las primeras, o ustedes todos los que están aquí, veían la primera sentencia, pues esa se basaba en que el Estado lo estaba haciendo porque no tenía suficientes recursos para seguir, para seguir respondiendo a esa prestación que fue pactada y que hoy no hay dinero suficientes. Actualmente, las nuevas sentencias están yendo lisa y llanamente por lo que usted nos señala. Bueno, eso estaba pactado, tendrían que haber hecho un fondo de reserva, tendrían que tener lo necesario, pero el problema ahí vamos a tener. Que si fuera cierto que el Estado no va a tener dinero, pues nos vamos a estar en un problema a la hora de ejecuciones. Entonces, ahí yo creo que siempre los tribunales también tienen que ponderar y ver toda esa situación que rodea un hecho. Yo creo que mi punto es que desde los que siempre uno debe ver los hechos. Y los trae uno aquí en la cabeza siempre como juzgador y ves hasta por sentido común y con todo tu aprendizaje que tienes, por dónde te vas a ir. Y luego empieza a ver en la ley qué te beneficia para lo que estás pensando, si lo haces o no, si lo acotas, si das más, o si simplemente rompes un paradigma hasta ahora establecido y dices, creo que esto debe de resolverse así. La ventaja, yo le digo a todos que hay en la Corte, es que se fusiona en salas colegiadas. Y pues ahí sí como todo mundo sabemos, como decía mi abuela de siempre, dos cabezas piensan más que una y ahí cinco cabezas piensan más. Yo creo que lo que se trata es de la visión con la que se vean las cosas. Y luego, senador, si me recuerda, si deben ser vinculantes. Pues, a mi manera de ver, si me preguntan mi opinión o lo que se resuelve, yo creo que en gran parte sí tendrían que ser vinculantes. De hecho, porque nos ha traído buenos resultados. De hecho, la reforma al artículo primero constitucional fue por una recomendación de la Corte Interamericana de Justicia. Y esto trajo como consecuencia que se viniera a revolucionar nuestra manera de ver y de pensar en el derecho. Eso no es malo, está bien, pero con todos los asegúnes, como siempre es en las cuestiones de derecho, cuando lleguen, recuerdo que a la primer año de que entró en vigor esto, oía al presidente de la Corte, no, dejé de asistir el 5 de febrero, que es en el que hacen su pronunciamiento de los estados de la República en mi ciudad de Querétaro por ser cuna de la Constitución, y dije, ¿qué va a decir el presidente de la Corte? Y claro, pues dijo que era un problema resolver en el futuro. Cuando llegaran a reclamarnos todos, vivienda, ¿dónde se la vamos a dar? Pues lo mantendremos que mandar a los planes de vivienda y el Estado procurará destinar más de sus presupuestos a ese problema, si no tiene otro que en ese momento sea más importante, prioritario, porque yo estoy de acuerdo que el Estado debe tender a responder y a satisfacer todo ese tipo de necesidades. Y yo contrario a lo que muchos piensan que la Constitución no debiera de ser aspiracional, yo sí quiero que sea aspiracional. ¿Por qué? Porque siempre estamos queriendo que toda la sociedad, todas las ciudadanas y ciudadanas puedan tener más acceso a lo básico, a lo que se necesita para poder tener una vida pues más digna. Entonces, yo pienso que sí. ¿Qué más? ¿Ya? Gracias.